Bueno, ¿y cuál es el cuento de que Antonio Navarro resultó sensato al lado del petrismo? Pues al lado del petrismo resulta sensato cualquiera, pero en medio de sus izquierdismos y de su radicalismo, Antonio Navarro es un hombre sensato, un hombre con el que se puede discutir y hablar. Yo lo traté mucho cuando fui ministro del Interior y de Justicia, y siempre encontré en él una persona con quien uno podía conversar y discutir, muchas veces sin estar de acuerdo, otras estando de acuerdo, pero me pareció eminentemente un hombre sensato. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues Antonio Navarro sorprendió y qué bien que lo haga a través de las redes sociales respecto de una afirmación que hizo Armando Benedetti. Y aquí uno o dos asuntos, doctor Fernando. Armando Benedetti ayer decía que no se descartaba que Colombia le comprara petróleo a Venezuela y entonces todo el mundo quedó. ¿Otra vez volvemos a lo mismo? Esta es la misma historia que ya escuchamos, que ya leímos de la señora ministra de Minas, que no tiene idea muchas veces de lo que estaba tratando de explicar, pero Armando Benedetti vuelve con el cuento del gas y dice aquí Colombia puede pensar en comprar. Es más, no puede pensar. Lo que dijo exactamente fue es necesario que Colombia le compre gas a Venezuela. Fue lo que expresó Armando Benedetti. Ah, bueno, bastante distinto de lo que usted estaba diciendo. No, está buscando la expresión textual y es así. Se equivoca la ministra, hay que hacerlo desde ya respecto a la compra de gas. Hay que prever para guardar. Siete años no es nada. Lo que está diciendo Armando Benedetti es que hay que comprarle entonces, ya mismo, gas a Venezuela. Bueno, yo le puse a usted una tarea sobre ese tema del gas que no me ha cumplido. Yo le dije, Demar, averíguenme si el gas que Colombia le vendió supuestamente a Venezuela durante tanto tiempo allá en la frontera norte, en la Guajira, si se lo pagaron o no. Y no me averiguó. La tarea, digamos, doctor Fernando, no la tengo en cifras, pero sí, señor, lo averigüé. Siempre Colombia le vendió el gas a Venezuela. No, al contrario, Venezuela no le vendía gas a Colombia. Y se acabó el negocio de venta de gas de Colombia a Venezuela por falta de pago. Y por eso no se volvió a comercializar gas entre ambos países. ¿Cuánto le debe Venezuela a Colombia? Ese es el dato que tengo que conseguirle, sí, señor. Ese es el dato. Antonio Navarro expresó respecto de esta declaración de Armando Benedetti. Abro comillas. No comprendo por qué es mejor comprarle gas a Venezuela que extraerlo en Colombia. No le ha contestado el embajador Benedetti. Bueno, los expertos han dicho una cosa que es perfectamente clara. Y es que la contaminación ambiental no se produce por la extracción del gas, sino por su utilización. De manera que si yo dejo de extraer gas, no estoy ganando nada. Desde ese punto de vista ambiental y que hay que defender la naturaleza y hay que defender el planeta y no sé cuántas cosas, no se está haciendo nada. Se hace cuando se utiliza el gas. Y el gas se utiliza y eso pues no, no lo distingue el gas. Así venga de Venezuela o salga de Colombia. De manera que no están haciendo nada con la historia.